LUNA PRODUCCIONES Sin ninguna explicación Dices que deje de amarte Yo no entiendo la razón ¿Por qué me lastimas tanto Al saber que yo te amo? Este mi corazóncito Está enamorada de ti Sigue latiendo por ti Tú me pides que te olvide Sin embargo, este terco corazón Sigue latiendo por ti Ay corazón, corazón ¿Por qué te enamoras de quién no debes? ¿Por qué? Yo nací para quererte Esa es mi gran ilusión No podré dejar de amarte Te juro por mi amor Eres lo más ballazo Que tengo en mi interior Eres tú mi alegría La razón de mi existir La razón de mi vivir Es tan grande la ilusión Si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Es tan grande la ilusión Si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Si te vas, ¿qué voy a hacer? La vida continúa Y vamos a seguir bailando Arriba la alegría Arriba la alegría Eso sí Se va de gatito Se va de gatito Una vueltecita 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 Rosel Pablo Rosel Pablo Es este credo En la guitarra Yo cango y cochea Con bastante cariño para la promotora Julián Asunción Cajamarca Y el recreo campestre El rústico Edisberto Guamán Rosita Goycochea Miriam Anadí Y Junior Adrián Guzmán Goycochea Azucenita Azucenita Y el reino Edisberto Guzmán Goycochea Gracias.